Un grupo de vecinos externó este viernes la preocupación por las condiciones de la calle que comunica el Ollón con el cruce del aeropuerto y el tramo que pasa por Cristo Rey hasta Brasilia en San Isidro del General. Un equipo de TV Sur Pérez Celedón hizo un recorrido y en las imágenes se puede constatar la cantidad de huecos que existen. La preocupación de aquí, del pueblo, no solamente del barrio aeropuerto, de toda la zona, Rosario Pacuari y el Ollón, porque este camino es muy importante, no es solamente por nosotros, en realidad es de todo el pueblo de Pérez Celedón. No sé si ustedes pudieron ver ahora que venían subiendo cómo está lleno de huecos, es demasiada la cantidad de huecos y así está hasta el sector de Brasilia. El problemillo aquí es que el camino es una ruta alterna, es un camino que lo necesita mucho todo el pueblo de Pérez Celedón, pero como si fuera poco no es solamente eso, es un camino, es el de las verdaderas emergencias. Porque ya, tal vez en dos o tres ocasiones, por ejemplo, que no hay un paso en el cerro ni en la costanera, aquí es en la pista de aterrizaje donde caen los aviones o el helicóptero, en este caso, para traer o llevar enfermos. Y, o en este caso, comida, para la zona de Pérez Celedón, toda la zona sur. Aunque nosotros somos vecinos del Rosario Pacuari, esta calle la necesitamos mucho. Empezando aquí a bajar, si ustedes ahora que venían subiendo, ven incluso el montón de huecos, por capearse uno, se va metiendo en los demás huecos. Igual aquí, para el lado del aeropuerto, la calle Cristo Rey, el día de ayer se mantuvo cerrada la calle aquí abajo, por una reconstrucción de hechos, de un accidente, no sé qué. Entonces, el día de ayer, esta calle, como siempre es ruta alterna, toda la gente que venía de Pérez o venía de Dominical, ayer esta calle se había transitado. Un día como hoy, ustedes hubieran visto las cepas de pasto y todo lo que colocaron los vecinos, pero por tanto, el trajín de ayer, de los carros, de la costanera y todo eso, ya hoy no se iba a echar de ver absolutamente nada. Pero la preocupación más que todo es por motivo de eso, que esta calle completamente está en el abandono. Nos dijeron que se supone que en una o dos semanas van a pasar, este, ¿cómo se dice?, con un bacheo de huecos. Hace como cuatro o cinco meses le hicieron bacheo a todos estos huecos aquí para abajo y está exactamente, bueno, está peor todavía. Pasaron haciendo el bacheo y ahorita quedó peor como estaba. Entonces, esa es la inquietud. Una de las mayores preocupaciones es la cantidad de usuarios que tiene esta vía y lo importante que es cuando existen problemas en la carretera Interamericana Sur. Para mí es vergonzoso, porque es vergonzoso cómo está este camino. Yo comentaba con mi esposo hoy en la mañana, le digo yo, esto es una vía alterna. Cuando hay un enfermo que tienen que llevar al hospital San Juan de Dios, que lo tienen que trasladar, imagínense cómo no se va a quejar uno, lo traen. Y si vienen heridos, en ambulancia se termina de morir ahí de los golpes, porque es que para muestro un botón, ve el carro que acaba de pasar y se fundó en ese hueco. Demasiado, son cráteres, yo no exagero, son cráteres, ustedes pueden ver. No sé quién haría eso de poner paso ahí, pero el que puso ese paso ahí está dando un grito, está pidiendo que arreglen el camino. Seguro lo hicieron a propósito o es a propósito, porque ya sé, yo no he ido a hablar, porque yo no miento, no he ido a hablar, pero sí de ellos, no se queja del mal estado del camino. Mucha gente que nos lleva aquí, un primo mío que a veces nos lleva al centro, dice, estos caminos, qué huecarones, pero no vienen a apoyarnos a nosotros. Mucha gente se queja de lo del camino. Para mí es un estado demasiado nefacto, porque son demasiados huecos y se ha ido atidurando con el tiempo, con el paso de los buses, camiones, de empresas reconocidas, verdad, y sí es demasiado problemático los huecos. Ya uno no sabe ni por dónde tirarse a la orilla o tirarse en el centro. Cuando uno anda en carro de ahí, tiene que pensar cómo andar por ese camino, ¿verdad? Tanto de aquí, de Los Llontas, como Brasilia, que es muy transitado por mucha gente, así que el 95% de los buses se le han pasado por allá, por aquí, y cuando hay huelgas, que hay cierres, es la calle que se utiliza. Y eso hay que hacer conciencia, porque no solo los de acá, que somos muy pocos los que llegaron. Como anteriormente nuestros vecinos dijeron, se quejan mucho, pero no hacen por dónde. Demasiadamente estamos olvidados aquí, con esta carretera, tanto aquí en entrada como la salida aquí por Cocoria, aquí de la ruta del bus, no solamente aquí, estamos afectados. Y todo el tiempo, cuando ellos, supuestamente, entre comillas, que tienen presupuesto, vienen y lo que hacen es nada más tapar unos huequitos e irse, y no tienen un fundamento de arreglar a ser cantarillados o algo así, al estilo. Incluso, a mí me alegro mucho que esta municipalidad en este año comenzaron a recoger la basura, teníamos problemas, pero hay que pagar. Y entonces uno coopera con la municipalidad, pero que ellos también cooperen con nosotros, los que somos afectados. No solamente nosotros los que tenemos vehículos, sino las personas, los peatones que andan caminando. Aquí hay personas que hacen atletismo y en bicicleta y maratón, pero don Johan, esto nos tiene abandonados. Además de este caso, existen otros reportes de calles en malas condiciones. En la municipalidad preparan una ofensiva para atender muchas de estas quejas. Se hablaba que una metodología que se utiliza es empezar como en un trabajo espiral del centro de la ciudad hacia afuera, ya que hay muchos caminos, hay muchas calles que están con condiciones necesarias. La ventaja que tenemos es que en el momento que empecemos, le podemos dar orden de inicio a la empresa de que haga, no sé, un ejemplo, que coloque 10, 15 vagonetadas en una semana. O sea, es un trabajo que se va a hacer muy rápido, los resultados se van a ver positivos. Y que también eso nos permite poder garantizar la calidad de los trabajos para que no vaya a ser que dentro de poco tiempo ya hayan más baches, que también eso es parte de lo que se pretende en este caso o en este tipo de contrataciones. Todavía no tengo la fecha de inicio, pero eso es muy pronto. Porque es que lo que pasa es que hay diferentes tiempos que hay que establecer según lo que dice la contratación. Puede ser que alguien adjudique, puede ser que alguien se demore en un tema de un pago de timbres o alguna cosa. Lo cierto del caso es que esta contratación ya va sobre la firmeza, ya se sabe cuál es la empresa y estamos agilizando con temas de contratos, órdenes de inicio y demás para poder empezar a hacer la gestión ya. Los vecinos de esta zona de Pérez Celedón esperan respuestas prontas y que sean de buena calidad.